Fue el cual tiempo aquel, la vida soñaba ¿Dónde el amor y el vino hablaban? Si el mar no está, tal vez ayer no fue verdad Si no, no voy a hablar sin razones Quiero al fin volver contigo mi vida Si no es así, mi amor no es nada No, no voy a hablar Amor, amor, luta, adiós Con un sueño de mi vida Amor Nunca más Volverá Adiós al mar Amor 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 Amor